Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Para ti, Virgo, claro, es tu turno. Bueno, del 5 al 12 de junio. Bueno, tu predicción semanal. Y bueno, vamos a ver qué viene para ti en el amor. ¡Ay, Dios! En esas situaciones, ¿verdad? En esas altas y bajas, en esas, bueno, cosas que nos pasan a veces, ¿verdad? Que nos descontrolan. No desnivel, no tambalean un poquito emocionalmente. Bueno, vamos a ver para ti, con mucho cariño. Claro que sí, Virgo. ¡Ay, Dios! El diablo y el sumo sacerdote. Bueno, yo no la voy a dejar porque la saqué por algo, ¿verdad? Relaciones que están pasando por situaciones súper difíciles. Aquí hay engaños, traiciones, situaciones súper molestosas, ¿verdad? No tener equilibrio, relaciones tóxicas. El diablo no es una carta positiva, ¿sí? Y el Papa es la relación, la comunicación, las buenas intenciones. Aquí hay una situación un poco problemática. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo, vamos a ver. Vamos a pedir a esos guías hacer un corte exacto para ti, Virgo. Del 5 de junio al 12 de junio de 2021. Virgo es del día 23 de agosto al 22 de septiembre. ¿Verdad? Esas personitas nacidas bajo este signo son nacidos desde el 23 de agosto al 22 de septiembre. Así que, bueno, vamos a ver. Tierra. Seis de espada. Sentirnos engañados, traicionados. Situaciones muy dolorosas, las espadas son lágrimas, ¿verdad? Esta persona. Aquí hay tres personas. Aquí parece que han habido engaños, situaciones que se han ocultado. Que no se nos ha dicho realmente lo que es. Y sale la luz y salen estas situaciones problemáticas. Esta persona sí quisiera alegrías contigo. A pesar de cualquier situación. ¿Qué andan buscando a ambos? El 7 de bastos. Se cuidan. No se cuida por algo, el otro se cuida por esto. La fortaleza de la relación. 5 de espada. Que... Te has hecho fuerte. Que estas lágrimas, estas situaciones te han hecho recapacitar, te han hecho más fuerte. A veces, estas lágrimas, esos tropezones, esas situaciones difíciles no hacen aprender algo. No hacen comprender cosas. En lo que deben de trabajar. Rey de bastos. Si no, tierra es fuertísimo aquí. Yo pienso que... Este... Hay un signo fuego. También muy fuerte aquí. Aquí lo que me dice es que... Traten de trabajar con esta persona. Traten de trabajar, de hablar. Aquí hay mucha pasión. Aquí hay... A pesar de cualquier cosa que se está viviendo. Hay mucha conexión entre ustedes. Lo único que no se ha sabido manejar... En una forma positiva en la relación. ¿Qué viene ya inmediatamente? El 6... El 6... Cualquier cosa que te estás pasando. Espera. Un avance. Una solución. Esa es la victoria. El 6 de bastos. La victoria. Alcanzar algo. Y es un signo fuego muy fuerte para ti. Tierra. Yo veo que aquí van a lograr... Puede ser que esta persona haya un matrimonio en medio de ustedes. ¿Verdad? Ahí está la perrita mía. Sí, aquí han habido traiciones. Muchas espadas. Muchas espadas. Traiciones. Lágrimas. Sin sabores. ¿Qué te dicen esos guías espirituales? Virgo. Vamos a ver. Comunicación hace falta. Creo que lo mencioné. Dije aquí que esta persona va a estar de frente. Para resolver. Para solucionar. Y esta es una de las cosas que ustedes van a experimentar. ¿Qué carta está abajo? Breakthrough. Rompan. Todo lo que esté bloqueando. Porque aquí hay sentimiento. Hay ganas de seguir. Han habido lágrimas y sufrimiento. Y situaciones que no debieron nunca de darse. Pero bueno. Breakthrough. Avancen. Rompan para avanzar. No se estanquen en situaciones negativas. Aquí hay relaciones tal vez de tres matrimonios en medio. ¿Verdad? Y bueno. La comunicación es importante para romper, hablar, para comunicarse, para quitar los bloqueos. Y bueno. Llegar a decisiones. Juntos. A decisiones juntos. Alguien te espía. Alguien te mira. ¿Verdad? Aquí hay una persona que está de frente. Pueden ser ustedes. Aquí hay. Se vigilan uno al otro. O uno para el otro. Ustedes sabrán. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Suscríbanse. Denle a la campanita. Si YouTube te notifica. Cuando yo suba un video. Los interactivos. Los horóscopos. Cuando voy a salir a directo con Judy. Que la pasamos súper chévere. Los domingo o lunes. Domingo o lunes en la noche. 9 ahora Kansas City, Missouri. ¿Ok? Así que bueno. Que le puedo decir que los quiero mucho. Que Diosito me lo bendiga. ¿Ok? Bueno. Hasta la próxima.